Bienvenidos a Xenomenoides, Gaxes de todo el mundo. 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 Que nada más hicieron las piezas para la gente que lo pidió. Ni más ni menos. O sea, estas cosas no van a salir a tienda. Es cuando lo quieres, págamelo y te lo mando en unos meses. Es una caja que contiene los soundtracks de los tres juegos de Xenoblade Crónicas Marcianas. Y pues ahora ya está en manos de Aritofi. Que lo trae aquí a México para disfrute de nosotros nada más. Vamos a ver qué tal la cajita. El empaque. Lo aboya más. Lo aboya de nuevo. Le aboya el Gaxe. Mira, así se dañó bastantillo. Hay que ver cómo arreglamos eso. Prontamente. Con maruchas. Sí. Y así es. Y bueno, hasta aquí el unboxing del día de... No, no es cierto. ¡Hola! Vean, amigos. Todo el universo de Xenoblade en la palma de nuestras manos. Todos los pantones. Nomás. Qué bonito. Te forman ahí un planeta del planeta Tierra que dejó de... No, este... Que existirá, que existirá. Aquí no va a haber spoilers. El objeto de los simios. Vamos a sacar aquí que parece que es el buclet. Sí. Sí es. La box de la trinidad. Tabla de contenidos. Sección 1. Music list. Las letras. ¡Trae masajes! Y los créditos. En japonés e inglés, ¿no? Eso se agradece. Ahí sí ven algún nombre de una canción que se llame... ¡Oh, Dios mío! Rex pierde una pierna. Este... Perdón por el spoiler. Las tres blades. Bureidos. Awww. Awww. Mira. Ay, qué bonito. Esos que son los mensajes, ¿no? De los compositores. Ay. Y en los dos se dio más, ¿no? Sí. Con su signature. Qué bonito. Y este se llama... Chico. Ace Chico. Kenji Kiramatsu. Manami Kiyota. Kiyotisima, eh. Tetsunori. Tetsunori. Tetsunori Mitsuda, él es como... Él es como el que más me ha sonado hasta ahorita. A mí ninguno. Pero se llama Minchan. Creo que él es el... Main compositor de... De los soundtracks de Xenoblade. Y aquí vienen todas las personas que tocaron. Toda la orquesta. Awww. Y un poraneto. Ahorita como estoy sí quiero llorar. Awww. Awww, mira. Cuánto logo. Definitive Edition. Torna. Hay a decir... En algún lugar dice Torna. Torna. Ahí dice gratis. Sí. Ah, pues ha de ser el del DLC con esta niña alada, ¿no? Ajá. Melia. Ahí vemos cómo están también acomodaditos los discos. Ahí está la sombra de Shulk. Y... Se me fue. No hagan unboxings a las 12 de la mañana, amigos. ¿También se te olvidó? Eh... Sí. ¿Vienen enumerados? Sí. Charla y... No me acuerdo quién. Por el pantone. O los dos apómodos. Ay, mira. Ahí están a color. No sé por qué se nos había ido. Mira... Shulk y Shulka. Shulk y Shulke. Y si es Shulk y Shulk. ¡Ah! Nuestros favoritos. Y... 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 Y Pompón. Y Niñopón. Dumban. Y Pompón. Y Alvinch, ¿no? Alvinch, ¿no? Algo así. Alvinch y las ardillas. Alvis y las ardillas. ¿Será algo así? Alvis. Se llama. Alvinch es el youtuber, amigos. Del DLC, otra vez Shulk, con una espada diferente. Y Melias. Ajá. El disco que trae, ya no vimos. Todos traen como el mismo arte adentro, ¿no? Sí. Dependiendo del juego. Y son los... El pantone. Bueno. El color que tiene aquí en la franja. Entonces... Se puede ver... Los diferentes colores. La transición de colores. Para formar la bandera gay. Todos lo pensaron, amigos. Yo solamente lo verbalicé. Seno gay. Seno gay doide. Sí somos. Bueno, ya vamos con Seno Blade 2. ¿Cuál es tu seno favorito? Yo digo que el derecho. No, no siento. Yo iba a decir lo mismo. Ajá. Yo creo que el 3. ¿Ah, sí? Sí. Qué fuerte. ¿Hay quiénes serán? Claro, el waifuismo. Sí. Spoilers. No sé. El árbol. Del aví. El árbol del aví. Ah, sí. Mira aquí está el numerito. Ah, mira qué bueno. Rex, Paira y mi trasero. A ver, ¿quiénes son? Este... Híjole, es Nia. Y... ¿Nia es la del 3? No, ese es mío. Ah, sí, sí. Fake fan. Ajá. Nia y... Se me olvidó el nombre del gato. Pero es su blade. Sí. Pues es... Don Tigre, obvio. No vinimos aquí con Wikipedia en mano, eh. Esa, pues es Poppy y este, y otro pon. Pero... Pero no es Poppy, Poppy. Poppy 1. Es 1. Es 1. Es Poppy 2. No es Poppy 1. Tal vez no la debí de haber comprado. No las ganas. No las ganas. Uy, waifu y waifu. Sí, pero no me acuerdo ahorita de sus nombres. Y... Es que acuérdense que aquí nosotros son la waifu de fuego, la waifu militar y... Así nos aprendemos nosotros los nombres. Ah, mira, esto es moradito. ¡Qué bonito! Tienen muy buen acabado estas. El barniz a registro. Ese es este... Inosuke, ¿no? Es Zeke. Zeke. Zeke y Zeca. Y chica, chica... Dry chica. Nos acordamos de buena cantidad de nombres de personajes. Yo creo que eso está bien. Eso pues es este... El malvado y Laura, ¿no? Laura y... Algo con Z. Jin. Nada que ver. Y Jin porque Jin en japonés significa... Jin nombrista. Jin nombrista. Y su cuerpo... Su pelo es plateado. Ay, Laura. Mejor conocida por el DLC. Ah, ese es el DLC ya es del 3. A ver, aquí sí nos tenemos que acordar. Sí, Mio y este... Mio... Mio... Noa. Es Noa. Noa. Y vamos al Noa, Noa. Como que este arte no lo había visto de él. A ver, vamos a ver en los discos cómo son. Ah, mira ahí están... Spoiler. Los cosas colapsados. Yo creo que no. Yo creo que... Pues eso está en la portada. Ese... Híjole. Ahí se empieza a poner salvaje, ¿no? Pues no, son ellos. Son sus... Transformaciones. Sí, sus este... Como de Digimon Frontier. Ajá. Sus digi-transformaciones. Esto sí podría ser un poco spoiler. Bueno, ya lo jugaron... Todos los que están viendo este video ya jugaron Xenoblade 3. Perdón, Mario. Supongo. Está Doña Alas y este... Don Ñoño. Pues sí, en efecto, es Doña Alas y Don Ñoño. Estaba viendo que sí tiene muchos fans Don Ñoño, eh. El Ñoño de los papeles. Si tan solo supiéramos cómo se llama. Sí. ¿Cómo se llama? Es que están sencillos, pero... Como Ricardo y... 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 Y Clara. Y Clara. Y Clarita. Y sus transformaciones. Y sus transformaciones. Uno es chiqui y el otro es giganto. Del papel. Muy, muy buenos sus ataques. Sí. Los de ellos también. Me gustaban ellos. Sí, de hecho, aquellos transformados eran muy buenos. Eso está al revés. Ay, perdón. El toque. Ese, pues, este... Niña Mamey y... Hombre Mamey. Ella me caía muy bien. Bueno, me cae, no murió. Ay, spoiler. No, pero no murió. ¿O sí? Pues es que no es spoiler que se muera alguien. O sea, también que viva. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Había uno que se llamaba Dunban, ¿no? Ese es del Uno. Sí, ¿verdad? Los mezclé. Las transformaciones. Sí, ella chiquitita y el grande. Con su martillón y sus alitas. Ya casi acabamos. ¿Ustedes serán los DLCs? Los ponis, sí es cierto. Los ponis. Los ponis. ¿O qué nos valen? O los Blureas. ¡Ay! Más posproducción. Bueno, bueno. A ver este, sí. Si quieren averiguarlo, amigos, juéguenlo. Para el Patreon. Ajá. Bueno, andale, pues, sí. Va a estar revelado quiénes son estas figuras. Pero se voltean. ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿En qué momento? La última. ¿Qué, híjole? Spoiler, ¿no? Este es spoiler para ti. ¿Ah, sí? ¿Yo que no he jugado el DLC? Sí. Échalo. No. No, bueno. Voltealo para ti. Y si quiero, lo veo en el Patreon. Ok. ¡Oh, my God! Y estos quiénes chingados son. Pero mira qué bonito. Los diseños de Son of Light siempre han sido muy bonitos. Siempre he sido muy fan. Tienen como ya un estilo muy particular que cuando yo veo, pese a que es anime, este... Lo reconozco. Y va a ser libre. ¡Ay! Están más bonitas, cercanas a todo esto. Aquí adentro está metido todo el talento de Yasunori Mitsuda. Famoso por música de Chrono Trigger. Es el único que se me viene a la mente ahorita. A Bomberman 64. Estuvo hipster, eh. Creo que no es un muy buen juego, pero... Es muy buena música. Y Yoko Shimomura. Que va a hacer que a Eric se le volteen los calzones tres veces. Porque... Señora compositora de la música de Estorito Faito. Dos. Y pues Xenoblade. Kingdom Hearts. Y así. Tal vez... Logre... Logremos escuchar todo esto en menos de una semana. Bye.